Recordará el caso del hincha de River, Gonzalo Acro, asesinado en el año 2007, concretamente en agosto de ese año. El hecho sucedió en Villa Urquiza, cerrando el juicio. El regreso a las audiencias tuvo lugar en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 15, en la Valle al 1100, integrado por los jueces Hugo de Caría, Héctor Greben y Javier Anzuategui, quienes juzgarán a los acusados por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. La querella considera que alguno de los imputados puede estar cubriendo a los hermanos Schlenker. ¿Temen más trabas por parte de la familia Schlenker por los abogados? No, 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 con los abogados no. Ellos desde el servicio penitenciario llamaban a sus amigos para plantear estrategias que están en las escuchas de teléfono. Por ejemplo, William decía, vayan 30 amigos míos bien vestidos al jugado de instrucción del doctor Rodríguez para que digan que yo era un chico que estudiaba, etc. Así que imagínense, si dentro del servicio penitenciario tenían estrategia, estando en libertad, más. Pero bueno. ¿Usted sostiene que hay gente que los está encubriendo, que declara en falso quizá para encubrirlos a ellos? Vamos a ver cómo transcurre todo en un debate. Todo se... es como que se puede revertir, que alguno puede decir algo. Hasta ahora, como todo grupo de barra brava, así de mafiosos, se mantienen los códigos. ¿La materia fue contundente en su generación, doctora? Sí, 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 contundente. Y tuvo un careo con uno de los... con Ariel Luna y fue contundente, que él fue el que le había disparado. El hincha Gonzalo Acro murió el 8 de agosto del 2007 en el hospital Pirovano, dos días después que dos balazos le perforaron el cerebro en una supuesta emboscada en Baunes y Cuyen, en el barrio porteño de Villa Urquiza, luego de dejar el gimnasio al que solía ir.